Mañana cuando me vaya, te voy a dejar un recuerdo Mañana cuando me vaya, te voy a dejar un recuerdo Los ojos pa' que me llores, porque yo quizá no vuelvo Los ojos pa' que me llores, porque yo quizá no vuelvo Y tacarme el cuello, hay camión con suelo Y tacarme el cuello, yo me estoy muriendo Y tacarme el cuello, yo me estoy muriendo La Roleta, la Mañana, Fernanda y Rosita y todos mis compañeros Guancho Mendoza De todas las terceras, todos mis amigos, para el barranca La Roleta, la Mañana, Fernanda y Rosita y todos mis amigos, para el barranca Yo estoy enamorado Y tacarme el cuello, hay camión con suelo Y tacarme el cuello, yo por ti me muero Y tacarme el cuello, yo me estoy muriendo Doctor Alfredo Espino Cariño Ay, hombre Mañana cuando me vaya, te voy a dejar un recuerdo Los ojos pa' que me llores, porque yo quizá no vuelvo Los ojos pa' que me llores, porque yo quizá no vuelvo Los ojos pa' que me llores, porque yo quizá no vuelvo Y tacarme el cuello, hay camión con suelo Y tacarme el cuello, yo me estoy muriendo Y tacarme el cuello, yo me estoy muriendo Y tacarme el cuello, yo me estoy muriendo Y tacarme el cuello y yo me estoy muriendo Y tacarme el cuello web Y tacarme el cuello, yo me estoy muriendo Gracias por ver el video.